Mi Corazón Mi Corazón es muy malo conmigo Lo digo yo, ya no la quieras Que yo sin ella moriría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi Corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi Corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella me daba Fueran sinceros, yo lo sabía Mi Corazón me lo decía Que yo sin ella moriría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi Corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi Corazón es muy malo conmigo Mi Corazón es muy malo conmigo